Esto es La Palabra en Vos, les habla Monseñor Fabián Antunes, Obispo de San José de Mayo. Hoy contemplamos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, en los versículos 1 al 3, que dice así. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas, Iván María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La imagen es la del Señor itinerante, Jesús que nos invita en este tiempo a volver a salir, recrear entre todos la cultura del encuentro, esto que está siendo tan difícil después del tiempo de pandemia que hemos vivido, salir al encuentro del otro, aprovechar este tiempo de sinodalidad, abrirnos, escuchar, vendar heridas, crear intimidad, dejar a un lado la cultura del descarte, caracterizado por el individualismo, por la falta de fraternidad, por el pasotismo, frente al dolor y la alegría del otro. Este Señor que camina la realidad nos invita a tener la mirada en alto y los pies muy en la tierra. Y fruto de la experiencia del Señor que camina y caminar con Él y de dejarnos encontrar, por su misericordia y por su bondad brotan diversas vocaciones, los doce, las mujeres, el discipulado, los apóstoles. ¿Cuál es mi misión específica en la iglesia? ¿A qué estoy llamado? ¿Cuáles son mis talentos, cualidades, capacidades? Te invito también a recrear tu experiencia vocacional, a renovarla, a discernir y elegir si aún estás en camino de preguntas, de búsqueda, de tu propio estado de vida, o de renovar tu vocación y misión si ya la has elegido, a ser la más cercana al evangelio, dotarla de belleza, de fecundidad, de creatividad. La vocación brota de la experiencia del encuentro, de la intimidad con el Señor. De allí surge la fascinación por Él, por su amor, por su misericordia y la respuesta en el camino del seguimiento. El evangelio nos coloca algunos nombres propios, María, Magdalena, de la que han salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, Susana. Te invito también a agregar tu nombre propio, incorporar tu historia vital a esta historia de salvación, donde nos reconocemos mirados, sanados, curados, reconciliados por el Señor y enviados en misión, enviados a compartir con otro todo lo que tenemos, todo lo que somos. En el evangelio aparecen diversas mujeres, mujeres que aportan a la comunidad primitiva la complementariedad, la belleza, lo femenino, lo nutriente, la adjetivación emocional y tantos dones. Es un momento también de dignificar a la mujer, de darle su lugar, de abrir espacios, de construir creativamente y en complementariedad la belleza de la misión de la Iglesia. Te invito entonces a soñar cosas juntos, a que te animes a comprometerte en este tiempo tan desafiante de cambio de época, a que salgas de ti mismo, del marco de tu narcisismo individualista, y pongas las manos en el arado y las manos dispuestas a la siembra. El Señor te invita, cuenta contigo, necesita de ti, que también tú puedas, como estas mujeres, entregar tus bienes, que no solamente son bienes materiales, sino son capacidades, son cualidades, son sueños, son deseos. Te invito a darlo el todo, porque amor con amor se paga. Respondamos con generosidad al Señor frente a tanto bien recibido. Y que el Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Caminaré hoy en tu presencia, y sentiré que en cada paso estás, dando sentido a cuánto me estás. Dando sentido a cuánto me rodea, para que en todo sienta que tú estás. Caminaré hoy en tu presencia, y sentiré que en cada paso estás, y sentiré que en cada paso estás. Caminaré hoy en tu presencia, y sentiré que en cada paso estás. dando sentido a cuánto estás, dando sentido a cuánto me suceda, para que en todo te pueda cantar. que en cada paso estás. que en cada paso estás, y sentiré que en cada paso estás, Gracias.